¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Bien, siguiente! ¡Rapidito! ¡Vamos Palomita! ¡Vaya, viene, viene, viene! ¡Pero bonito! ¡Bien! ¡Vamos Paco! ¡Vamos, Sito! ¡Vamos, Paco! ¡Vale! ¡Vamos, Sito! ¡Vamos! ...útil para la economía de todos los peruanos. ¡Vamos con el siguiente juego! ¡Vamos con ustedes, chicos! Gracias, Misteri. ¡Listo para la siguiente competencia! Pero quiero ver cómo van los puntajes hasta el momento. Por favor, señor director. Aquí te lo recuerdo. ¡12.110.500 en favor de los competentes! ¡En la cara, ¿no? Ahora sí. ¡Pasa conos! ¡Ronda masculina, Mister G! ¡Pasa conos! ¡Ronda masculina en esta guerra! ¡Vamos, chicos! Ya saben cómo es esto, ¿eh? ¡Este 4 de julio empieza la gran semifinal de este canal! ¡Listos! ¡3, 2, 1, va! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, vuelve, 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 vuelve! ¡Bien, aseguren, ¿eh? ¡Asegure, Israel! ¡Asegure! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Tienen que estar seguros, ¿ahí? ¡Dale, mi boda! ¡Aficionados! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué bonito! ¡What decías ante el chat! ¡Qué bonito! ¡Gracias, gracias! ¡1 a 0! ¡Vamos, guerrero, vamos! Ruta femenina. Agradecemos a Motivos de Spa por empeñecer a nuestras competidoras. Motivos de Spa, desde hace 20 años expertos en manicure, pedicure y peluquería. Síganos en redes sociales como Motivos de Spa. Gracias Motivos de Spa. Muy bien, chicas, ¿todo listo? Con todo, chicos, ya saben cómo es esto. 3, 2, 1, va. Vamos, vamos, vamos. Bien, Paloma, bien, bien, bien. Ruta femenina. Bien, bien, bien. Huele, vamos. Eso. Viene la chica. Vamos, bien, bien. Vamos, Lu. Vamos, Ale, asegure, asegure, Ale, asegure. Ahora sí. Vamos, siga. Vamos, Rosángela, con calma, Rosángela. Con calma, Rosángela, con calma. Asegure. Ya, vaya, vaya, huele. Rosángela, esta es la máquina. Rosángela, es peluza. 1, 1. Ruta mix, empiezan los hombres. Ruta mix, empiezan los hombres. Vamos, chicos, igual, vamos a recuperarnos y seguir sumando. Ya están. 3, 2, 1, va. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos, por favor. Vaya, 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 vaya. Bien, siguiente. Vamos, Palomita. Bien, Paloma, vaya, huele, 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 paloma. Bien, vamos, Paco. Vamos, Sito. Bien, Paco, huele. Eso. Vamos, Ale, su turno. Su turno al le coloca. No, 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 regresa, regresa. Regresa, 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 regresa. Regresa, regresa, regresa. Asegure, asegure, asegure. Asegure, asegure. Ya, 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 ya. Ya, ya. No, 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 no. Emocionante final de este punto. Dos a uno el marcado. Dios mío. No se confíe. Ruta masculina. Buena, Valgorria. La gran semifinal empieza este lunes. Cuatro de julio. Apúntalo. Apúntalo. Tres, dos, uno, va. Vamos, tranquilo, vamos, eso. Bien, 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 bien. La pana. Vamos, Cinta. Bien, bien, bien. Corra, 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 corra. Ahora. Vamos, Facu. Sí, 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 sí. Bien, Facu, bien, 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 siga. Ay, 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 cotita. Defina, Zayda, defina. Ay, ay, cotita. Oh, no, 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 regrese, regrese, regrese. Regresa que iba a ir. ¡Cotita! ¡Cota! 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 Ronda mixta empieza en Los Hombres. Vamos, vamos. Ronda mixta empieza en Los Hombres. Ronda mixta comienza en Los Hombres. Hacemos nuestro décimo aniversario. Tres, dos, uno, va. No, no, regrese, regrese, regrese. Sigan, chicos, sigan, 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 sigan. Vamos, vamos, vamos. Sigue, sigan. Vamos, Paloma, siga. Sigue, sigan, sigan. Vamos, vamos. Sigue, sigue, Facu, vamos, Facu. Vamos, Facu, vamos. Sigue, se pone sombrerilla, el pollito, ese es como, mi bici. Así, así, mi ché. Tres, dos. Ese es mi equipo, ese es mi equipo. No se me duerma. Vamos, Paloma, vamos, Capitán. Ronda mixta. Tres, dos.